Vino, pues, Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial de rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial de rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, Tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, Ayer a las siete le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, Tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Juan 4, 46, 54.